¡Sí, franco! Gracias por ver el video. 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 Imagínate que... O sea, ese video lo hizo un fan que se llama Andrés. Y nos lo mandó. Y a nosotros nos gustó tanto que nosotros llevamos ese video con nosotros a todos lados. Gracias Andrés. Siempre todo el respect. Pero es muy importante que... Número uno... ¿Por qué ese video llevarlo tan adelante con esas imágenes tan fuertes? Número uno, porque es verdad. Porque esas son cosas que pasan. Y número dos, porque eso también es la forma en donde uno abre los ojos y dice... ¡Wow! Eso sí está pasando en el mundo. Pero asimismo, aquí a dos cuadras, en una escuela, tienes un niño de 14 años que tiene problemas de bullying. Entonces, voy a tratar de pedirte espacio. No tires bombas acá nunca más. Puedo tratar de destruirte espacio, pero eso no deja ni un rastro de paz. Eso se aplica a cualquier persona. Una persona que su jefe le habla feo. Una persona que sus amigos lo tratan mal. O cualquier persona, o simplemente un país que tiene un problema con otro país. Entonces, eso... O sea, es tan global. Pero la única forma de llevar ese mensaje es para que realmente te impactes así. O sea, que... Con imagen fuerte. No hizo a nosotros darnos cuenta el potencial que tenía esa canción. Exacto. Y es que como lo comentas, ¿no? Las imágenes fuertes son las que hacen reaccionar a la gente, ¿no? Exacto. Desafortunadamente el ser humano es así. Necesita pasar algo muy, muy fuerte para que pueda reaccionar de lo que es como especie y como cultura, sobre todo. Sí. Digo, el ejemplo lo tuvimos aquí en México en el 85, ¿no? El pueblo se unió bastante. Sucede una tragedia, es del terremoto. Se une la gente, pasa el tiempo, 15, 20 años después. Pues, bueno, tenemos el asunto que toda la gente otra vez está dividida, ¿no? Sí. Ojalá no nos pase un terremoto para unirnos de nuevo. Digo, mejor que sea por las buenas. Claro. Exactamente. Pero, bueno, dejando un poquito este asunto político-social, que, bueno, político no tiene nada, ¿no? Nos acercamos a esos compas que tienen corbatas de colores determinados. Claro. Bueno, sí social, porque somos de la sociedad. Pero, en cuestión de la música, ¿ustedes creen que la música pueda cambiar pensamientos, pueda... Bueno, ahorita vemos que la frontera se puede derribar. Ahorita lo estamos viendo, ¿no? De todos los lados que han estado, dónde se juntan, de dónde vienen, y de repente, pues, están en varias partes. Pero, ¿qué propiedades más le dan a la música, ustedes como músicos? Yo creo que el simple hecho de despertarnos cada mañana a ver dónde vamos a poder conquistar un corazón y a quién vamos a poder dar nuestro mensaje. Yo creo que para nosotros es desde el desayuno hasta la cena. O sea, mientras dormimos, la música para nosotros yo creo que es todo. Claro. Dónde a la afecta a la gente, pues, sí, en realidad sí hay una realidad. Es mentira que a todo el mundo la música lo afecta igual. Yo tengo grandes personas que han... Grandes amigos que han asimilado etapas de su vida con alguna canción que ha significado algo para un momento. Y, pues, esa canción es una liberación de ese momento. Y eso no tiene precio. Que gente en este mundo reciba una canción, o una etapa de su vida, o una banda, y la adopte para transcurrir una etapa de su vida. Eso es mágico. Yo creo que cada músico, cada compositor, cada persona que escribe, en verdad, una canción, lo hace para que alguien se pueda identificar con eso. Y, en verdad, sienta que eso le habla a esa persona específica de su vida. Y eso, en verdad, es el deseo de todo músico, yo creo. Exactamente. Y, pues, bueno, hablando ahorita de lo que dicen la canción, o la música, que te da el click, que dices, ¿sabes qué? Soy un simple campesino, pero también quiero hacer música. Esto me vibra para hacer música. ¿Cuál fue el momento por conocer eso? Ah, uuuh. Yo tenía como seis años. Sí, yo también tenía como siete años. O sea, yo me acuerdo estando en el colegio y mis amigos preguntándome, ¿qué quieren que sea cuando sea grande? Y yo diciendo, cantante como Paul McCartney. O sea, yo, mis padres me otorgaron un profesor de teclado cuando yo tenía seis años y yo, no sé, desde que nací. O sea, básica, yo tengo memorias de yo dibujando bandas ficticias en las cuales yo soy uno de los miembros. O sea, notas sonotras para mí era como un sueño de toda la vida, toda la vida, toda la vida, toda la vida. Llega como a los veinti... ¿cuántos años tenía? Veintiuno cuando empezamos notas sonotras. O sea que... Por eso duras por siempre. Para mí, por lo menos, yo también empecé desde muy joven con la música. Siempre quise hacer mi vida de eso. Cuando estuve yo dentro del ejército, yo me sentía que había algo que me faltaba. Y apenas salí, empezamos con este proyecto, me di cuenta que eso es lo que uno necesita. Desgraciadamente para una persona que es músico de corazón. Si no tienes la música en tu vida, la vida no vale la pena vivir. ¡Wow! Exactamente. ¡Wow! De mal declarito, güero. Neta, ahí apúntenla, por favor, por Facebook. ¡Gánenle! No, es que es cierto, ¿no? Muchas veces, digo, la música está en la naturaleza. O sea, ves a los animalitos, a los pájaros. Se empiezan a juntar un sinfín de sonidos. Y pues el ser humano es un animal musical. 100%. 100%. Como este, ¿ves? Como este. ¿Qué? ¿Pero por qué? Es hardcoreero el pollo. Ya, ya, tranquilo, tranquilo. Ok, ya. O sea, cuando ya como que llegas al punto donde te pasaste un poquito más después de eso. Ahí. No te preocupes, siempre agarran al pollo. Pobre pollo, hermano. Y es el hijo de un pollo y una muñeca inflable, pueden verlo. Ahí está el pollo, tiene la boca de la madre. Pero bueno. Este, y, pues bueno, ahorita, con respecto al proyecto Notas o Notra, como ahorita están dando varias vueltas, ¿qué es lo que viene para México ahorita? Ahorita ya tienen un rato estando aquí. Digo, que haya, supimos que tienen unos shows. Un par de semanas desde que llegamos. Ajá. Y empezamos ya a dar shows. Estamos ando entre lo que es la gira de las bocas y de las universidades que estamos haciendo. Este jueves, para lo más cercano, para todo el mundo, para mañana. Todo el mundo que vaya para el rock and roll. O sea, para el RIR, disculpen. Están todos invitados para el RIR, que vamos a estar ahí con una gran banda, con un rodeo. Y de aquí en adelante tenemos muchos festivales y muchas sorpresas viniendo siempre. Hermano, viene todo. Viene videoclip, viene distribución, vienen festivales, viene mucho. Viene mucho, 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 mucho. Viene grande. Para México se llevó el premio. Nosotros estamos también yendo a otros países. Pero México se llevó el premio. Pero nuestro premio es México, por ende, en México. Bueno, ¿y por qué México? A ver, es una pregunta nacionalista. Yo digo que son los tacos, pero... Pero México es un país excepcional. No hay... O sea, todo aquel que se pregunte por qué México es una locura, porque México es una locura. Tú no puedes creer, y esto te lo estoy diciendo por el simple hecho de que yo he cantado la misma canción en cinco diferentes países. Y no es coincidencia que México es el país donde se sientan, escuchan a letra la canción, se identifican con ella, vienen y te lo hacen saber, y gritan porque simplemente significó algo. Y lo resaltan al escenario sin razón. No, con razón. No, y es que el público de México es muy cálido, ¿no? Yo siempre he dicho que es muy cálido. Es increíble. Es increíble, o sea. O sea, te dan la oportunidad de poder conquistarles el corazón, y si lo conquistas, te lo entregan, hermano. Te lo entregan. Entonces, eso para nosotros es el regalo más hermoso que nos ha dado el pueblo mexicano. Es increíble. O sea, no queremos parar. Mírame aquí. Exactamente. Y aparte los tacos del pastor. Y aparte los tacos del pastor. Los de Bistec, los de Bistec. Oye, los de Bistec. No, hombre, por acá, los mejores. Y uno de mis favoritos es el suadero. Suadero. Sí, sí. Perfecto. Ya ven, hipsters, aquí no. Ah, no es cierto. Ah, hipsters. Pero bueno. Dicen por ahí. Ah, sí. El pastor sonó. Yo no sabía eso, hermano. Bueno, voy a tener que cambiar nada. Mentira. No, es un chiste medio sonso. Pero bueno, vámonos a algo de música. ¿Con qué nos vamos? La que tú quieras. Bueno, ¿por qué no presentamos una vez lo que va a ser nuestro próximo videoclip? Eh, diré yo. Ok, todo tuyo. La canción se llama Déjame Entrar. Y bueno, es una sabrosura para todo el pueblo mexicano. Yeah. Perfecto, señores. Pues vámonos con esto. Déjame Entrar. Ellos son notas, son otra. Yeah. Y rebotamos aquí a cabina una entrevista donde ahora vamos ya por cuestiones musicales. Ya nos pusimos el TV y novelas. Ahora nos vamos por cuestiones musicales, cosas de la banda que ha pasado. Porque bien o mal, digo, se andan rotando y todo, pero siguen siendo banda independiente. Yes, claro, claro. Y eso qué chido que una banda independiente esté rotando por varios lares. Rebotamos a cabina, señores. Esto es Verde Ácido. Yeah. Regresamos, güey. Así es. Me gusta ver el video. Me gusta ver el video. Ve, uh... Rebotamos a cabina. Sí, de Ácido. Rebotamos a cabina. Así es. cuestiones musicales, es un ritmo muy chido por ahí mucha gente dice no pues es que el rock lo comparan con guitarras fuertes, yo soy de las personas que muchas veces pido eso, pero es algo un ritmo muy rico porque el rock en realidad podría hasta no tener guitarra, exactamente o acústica es que el rock es libertad, puedes hacer lo que quieras en el rock, por ahí dicen no es que si no es de guitarras no es rock, te digo yo soy uno de ellos que luego dice si como que le hacen falta las guitarrotas, pero siento que hay muchos ritmos que enriquecen un sonido, hoy te escucho el sonido de notas son otra y es un ritmo muy rico, un ritmo que es más como hace rato lo decía, que se necesita música alegre para estos días, porque muchos días está nublado, tienes la quincena en los últimos días y el perro se te enferma y dices no, 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 lo pongas a 5 entonces hasta aquí vamos bien, hasta aquí vamos bien, la próxima, entonces la cerramos y ya nos despedimos claro, no este, pero se necesita música alegre, se necesita música que inyecte el alma, no, de energía y que también retrate muchos estados del ser humano, cuál es la base para notas son otra para hacer música bueno, normalmente la música surge, es como una magia para nosotros, nos sentamos en un cuarto y fluye simplemente, nosotros siempre intentamos hacer música que la gente pueda disfrutar, pueda bailar y pueda expresarse cuando la escuchan, y nos pasa mucho en nuestros conciertos que la gente se expresa ahí mismo enfrente de nosotros cuando estamos tocando y esto es la felicidad más grande que nos pueden dar fórmulas a nosotros sí, yo realmente creo que es difícil, por ejemplo, sin criticarnos, hay veces que escuchan muchos artistas o muchos discos que abarcan un solo tema, de principio a fin generalmente el rock es un poquito más variado, un poco mucho más variado pero nosotros tratamos de abarcar todo lo que es el ser humano así como escuchan una canción alegre, es verdad, se necesitan canciones alegres pero en realidad no todo puede ser alegre porque sería mentira, sería un poco hipócrita entonces, tienes razón, sí hacen falta canciones alegres y a la vez hacen falta canciones que te digan qué es lo que está pasando, por ejemplo, ahorita me imagino que vamos a tocar Adicto hoy hoy sí, vamos a poner Adicto es una canción acerca de superar adicciones y lo que uno siente en ese tipo de situaciones entonces, si nosotros tratamos de que nuestra letra se abarque todo lo que el ser humano siente desde donde se pregunta antes de dormir, quién soy, qué estoy haciendo en este mundo hasta que estás caminando a la calle y ves a una muchachita que te gusta y digo oye, eso también es parte de nosotros porque si mucha gente te criticaría por eso ah, pero esa letra no dice nada, entonces qué mirar a una muchachita no es parte de ti como que, nosotros tratamos de no limitarnos en ese aspecto de que cantar una canción de amor no necesariamente es malo pero a veces, no todo puede ser una canción de amor porque no es real y eso es como nuestro, tratamos de andar por ahí, a ver dónde caemos no, y fíjate que es muy válido, porque, tú lo comentas y es neta o sea, de que la gente pasa por diferentes estados de ánimo en un mismo día, ¿no? claro que sí o sea, igual se puede parar deprimido, ve una torta de tamal, se pone alegre le cae mal, se pone triste eso tiene que ver qué te ha pasado a ti sí, no, de hecho a mí me pasó hoy en la mañana ah, no es cierto prive lo rico tamale lo rico y delicioso tamale eso nos pasa toda la mañana o nos despiertan y nos ponen de malas los tamales no, pero sí, este, pasa quizá en un mismo día muchos estados de ánimo, ¿no? y eso es muy válido del ser humano, digo, al fin y al cabo somos personas con sentimientos muy fuertes y buscamos ese algo para reflejarlo muchas veces es una canción, muchas veces es una pintura, una caricatura en mi caso en ocasiones ¿un chocolate? o chocolate, palomitas con mayonesa y una película triste yo me voy ¿bu paysonesa? o mayonesa ¿palomita con mayonesa? no, paso eso sí no paso paso, palomitas con mayonesa ah, no, etcétera este, ándale, a cucharadas es rica la mayonesa, bro prefiero la mostaza la mayonesa no es lo mío pero este fíjate que que bueno no sé que que han encontrado en méxico con algún algún detalle de una persona de un fan o de una persona llegada a la banda que diga sabes que esta rola me gustó y se la dedico mi novio sabes que esta rola pues me reflejó a mí no han tenido ese tipo de detalles siempre vemos la gente nos traguea y vemos todos los postcards de la gente yo creo que la experiencia más grande que hemos tenido en esta última vuelta que estuvimos aquí con los fans fue fue lo de las chicas del boca 15 en la autopista habíamos tocado el boca 15 y como cuatro días después estamos en la carretera y repente pasa un mundo entero para nosotros el mundo entero para nosotros en un segundo que hicieron el día y obviamente te encuentras con situaciones así que te cambian trato de no hablar mucho estos temas porque no quiero que nadie que esté escuchando se sienta así pero que se te acerque una persona y te diga esa canción cantaste me hizo llorar no tienes que responder es tu canción y no sabes que responder a mí también no es suficiente perdón que te interrumpa porque digamos que tú sientes algún momento determinado y escribes una canción la empiezas a cantar la empiezas a cantar y dentro de la emoción de los shows tú estás cantando una canción con un sentimiento que sentiste y que es parte de ti y que una persona lo sienta muy determinado y sólo llega a un nivel más como es soltar una lágrima es o sea compartes con esa persona no sé ni cómo escribirlo compartiendo es una energía una persona totalmente superior a una canción si no y eso de ser básico no digo yo me apropiado de rolas y siempre he hecho cuando ando borracho no este no me pedo con cumbias ni bandas ni cosas así mis rolas son medio dispersas hago muchas loqueras cuando ando hebreo por eso ya no tomo este pero eso sí es cierto no te apropias de la canción cuando te apropias de la canción la conviertes y compartir ese momento está es mágico claro hay mucha energía y puesta y en cuestión de música a ver vamos a cuestiones musicales ahorita que entramos en las letras y todo eso cuál es la forma de componer cómo es de cómo entran otra son otra hacer una rola sencillo imagínatelo así estamos en un cuarto hay dos formas estamos en un cuarto santa la batería yo tengo la guitarra y terco está en el bajo y empezamos a tocar y empezamos a tocar cualquier cosa y de repente yo empiezo dame tu corazón dame tu corazón y empezamos y de repente la rola está acabada la canción está acabada dame tu corazón dame tu corazón do fa y re buenísimo así se queda un día nos sentamos y decimos ok dame tu corazón no sirve dame una razón dame una razón dame una razón nos sentamos dos o tres días arreglamos la letra un jam session cuatro palabritas y nunca hemos tenido problema para eso en verdad la inspiración siempre viene hemos estado escribiendo canciones estos últimos días y el otro día nos sentamos en un cuarto no mucho más grande que esta en verdad bien pequeño y empezamos empezamos con una guitarra a echar broma y salió una canción increíble increíble y fue terco correo buco el bajo empezamos vamos a grabarla una vez y la pones a grabar otra opción también es por ejemplo ah bueno es que como de repente te despiertas y te pone buen humor por los tamales re a veces un tamal te cambia el día a veces un tamal es la razón ya tienes una canción ya o sea es es que aprovecha cada segundo del día o sea no nunca sabe dónde está poder apreciar el momento en el que estás y cómo te hace sentir el momento y eso llevarlo a la música exacto no puedes dejar pasar las cosas que te están pasando o sea todo significa algo ahí están las canciones aquí están todos lados aquí hay canciones viviendo exacto y además de que bueno como persona vas caminando ves algo ves una historia te pasa algo exacto te toca algo te llega algo entonces como que atraes ese ese bagaje no y y bueno siempre he comentado que un músico quizá no puede expresar otra cosa más que con lo que hace con arte con música porque muchas veces digo yo como ex músico muchas veces a mí me dicen es que porque no expresas tus emociones porque es porque ya no le hago a la música hermano no el que el que no es músico siempre por el simple hecho que estamos aquí y tú nos estás entrevistando te eres más músico que nosotros es que es que re encarné ahora como comunicólogo no me puedes esperar espérate es que es neta no después no puedes dejar la música no puedes es tu alimento es todo yo lo intenté yo lo intenté no puedes en serio lo intentaste si no y es que no puedes tienes que regresar ahí o sea es parte de te jala te jala te dice vente vámonos lo necesitas pero así es este show y pues bueno ahorita como ahorita como comentan del llameo de todo esto es algo muy chido digo es algo que es raro en una banda pues no sé de tres muchas veces siempre es yo tengo la idea tu esto tu lo otro no a veces a veces si viene harían como una canción y viene con eso a veces yo tengo un ritmo pegado a mi cabeza a días y lo intento sacar adicto lo acabamos de escuchar hoy la saco así y tengo una idea para una canción que sea ta 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 y ahí sale si muchas veces en las agrupaciones nosotros me imagino cada uno estaba en diferentes agrupaciones siempre está como ese que es que es el compositor y todos los demás a su alrededor son como que los que tocan la canción nosotros tratamos de evitar eso lo más que se pueda o sea obviamente en toda nuestra vida cada uno ha compuesto canciones o cada uno ha tenido ideas, son más que bienvenidas, ¿no? Pero jamás de que esto es mío, esto es mío. Siempre es mejor. Siempre es mejor, yo creo, especialmente en el escenario, cuando estás tocando una canción, cuando lo hiciste tú, lo sientes más, y mientras lo hagamos todos, va a ser siempre una mejor canción, y va a sonar mucho mejor en vivo, y el feeling va a poder trasladarse. Y se mantiene el elemento banda. Siempre estás en esa banda, que viene alguien y escribe todas las canciones, y a alguien de la banda no le gusta, y cuando la tocan vivo, la tocan con un mal humor, y con una mala gana, y se nota, y eso se transmite al público, y eso es básicamente también otra cosa que queremos evitar, nosotros queremos llevar la buena vibra. Creo que ninguno de nosotros tiene ese sueño como que de ser él, o sea, básicamente, o sea, creo que el sueño, no sé tú, ¿sabes? Pero, yo bueno, sí, porque ya lo he escuchado así varias veces, pero el sueño que hablo de nosotros, desde que somos chiquitos, es haber tenido una agrupación, ser parte de una banda, o sea, ese es el sueño, ser parte de una banda, no ser artista, ser parte de una banda, la camioneta, todos juntos, en el camino, los problemas, o sea, esa es la historia. Parate en el Oxxo a las 3 de la mañana a comer unos sanduichitos, porque no te queda más nada. Sí, no, es bueno, hay buenas historias cuando eres músico, pero fíjate que sí, o sea, el ser parte de algo, y fíjate que, ahorita lo comentas, ¿no?, de que una banda es una comunión. Claro. Es un, el formar parte de un grupo. Una hermandad. Una hermandad, exactamente. Eso es algo que aprendimos en el ejército mucho. Claro. No, y es chidísimo eso, ¿no?, y que lo transmitan en música, y que de repente digan, no, ¿sabes qué?, a ver, aquí somos tres, y tú ponle, y tú ponle, y tú ponle. Claro. Y tiene parte de esas tres personas, esas tres entidades. Nosotros creemos que, o sea, Arián viene de un mundo un poquito más, un poquito más salsero y más pachangoso. Yo vengo de un mundo un poquito más rockero, quizás un poco experimental, terco, es un poquito más de metal, y ese tipo de música, y cuando tú escuchas los diferentes estilos que vienen en nuestras canciones, tú te das cuenta que todo eso afecta a la música. Un chico jugo. Exactamente. Y bueno, ahorita que me comentaron, digo, están en el ejército, son de diferentes nacionalidades, digo, yo no soy dado a las nacionalidades, digo, el mundo es mundo, pero ¿de dónde, qué nacionalidades son? Yo nací en Panamá. Y yo soy de Venezuela. Ah, muy bien. Digo, porque por ahí me preguntaron de este lado, Panamá, Panamá y Venezuela, se conocen en Israel, y hacen notas sonotras, Otra pregunta que me dicen, ¿qué significa? Exactamente. Esa es de cajón, no la quería decir, pero... Esta se la dejó Arián, pero tienes que acercarte al micrófono para que lo haga bien romántico. Gracias, mi estimado son. Se lo agradezco. ¿Es una chica que preguntó? Ajá. Hola, chica que preguntó. Sonotra es la diosa del orgasmo místico musical. Sonotra dejó esta tierra hace muchos años atrás, y desde entonces ha tratado de enviar los mensajes del amor, la amistad, el sexo, la depresión, las drogas, todo lo que abarca al ser humano, tanto lo bueno como lo malo, pero no lo puede hacer, sino a través de sus notas, la nota sonotra. Candela, Candela. Dele, chihuahua. Es que tiene que hacerlo con la voz romántica, por eso no. Si no, si no. Es que es una declamación, así que diga, ah, perfecto. De ahí. Ya lo tuviste. Ah, no es cierto, ya lo tuviste. Perfecto. Pues bueno, vámonos con otra rola, ¿verdad? Por favor. ¿Cuál nos damos? Esta es una que salió exactamente así, en un jam, que yo por lo menos tenía esta en mi cabeza y no lo sabía sacar. La que me estaba contando antes, que Sam dice, yo tengo una idea en la cabeza, y así. Y Ariadne, por supuesto, me ayudó a sacar esa música. Y bueno, esta se llama Adicto. ¿Cómo se llama Sam? Adicto. Es una de las más rockeras, para que vean la versatilidad del grupo. Yeah, madafaka. Suavecito para abajo. Para. Pues bueno, vámonos con esto. Están bebiendo verde ácido, notas sonotra en la casa, señores. Y pues bueno, vámonos con esto. No le caen bien, todavía falta plática. Porque siempre he hecho esto en las entrevistas, es plática. Así que. Es plática, wey. De todos modos, entrevista, plática, es lo mismo. Es que se enteren ustedes de lo que yo no sé. Ah, necesito. Evidentemente. ¡Vámonos! ¡Entramos! Aquí estamos de regreso, señores. Aquí estamos de regreso, por favor. Todo el mundo de rockerrolario. Punto com. Ay, lo veo, ¿no? Para que se hagan comercial. Punto con. Punto con. Así es, señores. Si saltaron en sus asientos, es que chido, lo disfrutaron. Y si no, ¡Se jodieron! Ya lo dijo el pollo. ¡Qué alegre! Así es, señores. Y pues bueno, ahora algo, no sé, recordar esos dos, bueno, cuando se formó la banda, hace dos, tres años. Hace casi, dos y medio, dos y tres cuartos. Vamos para tres en diciembre. En diciembre. Muy bien. Pues, hace casi tres años se forman, y dicen, vale, vamos a una banda. De repente está el boom de la escena independiente, ya no es necesario que te cheques Sony Music, o te diga Motola, ¿sabes qué? Tú vas a pagar las próximas pompas a Thalía. Ya, ¿no? Nos ofrecieron pagar las próximas pompas a Thalía, pero les dijimos que no. De plano. Sí. Que no nos dejaban jugar con él ya es lo suficiente. Yo quería. Todos queríamos. Yo lo haría. Yo por eso volvería a ser músico. pero media hora de la semana, ¿no? ¿Cuánto fue que nos lo prestaron? Media hora de la semana. Media hora de la semana no es la pena. No, es justo. Hermano, no, 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 no. ¿Qué fue el primer año y medio? Todavía, hasta el día de hoy. Echen, echen. Es bien complicado, especialmente el hecho de que nosotros venimos de Israel, donde el mercado para latinoamericanos no es tan grande. La idea es salir de ahí y ir a otros países donde sí se mueve la música en español. Entonces creo que esa fue la lucha más grande. Esa fue la lucha más grande. Tratar de llegar a Latinoamérica. Y pues, tuvimos nuestros... O sea, como que tiras una piedra y llegas a la mitad al camino. Eso me imaginas fue Nueva York y Barcelona. Claro. Y bueno, y Panamá obviamente fue, pero Panamá es un país chico, a pesar que increíble. O sea, amamos Panamá, no me malinterpretes. Pero, obviamente lo que estamos buscando era llegar a un país donde el rock en español sea algo que se pueda vivir de eso. Aquí yo he hablado con personas y que no conocen muchas bandas, de las grandes bandas que hay hoy en día en Estados Unidos o en el que son grandes bandas pronuncias mundialmente. Pero, todas las bandas del rock en español te las pueden nombrar de hasta la zeta. Y ese es el mundo donde nosotros queríamos llegar. Queremos llegar al mundo donde el rock en español sea lo principal. Donde nosotros podamos evolucionar como artistas también. y me imagino que, o sea, lo que pregunta es muy complejo. Porque un artista independiente es un niño de 15 años que está en su cuarto y compone una canción y la graba en un casete y se la muestra a sus amigos. Eso es un artista independiente. A un artista como nosotros que estamos constantemente viviendo de esto y hacemos shows y hacemos entrevistas y hay muchísimas cosas que coordinar. seguimos siendo independientes. Y hay artistas muchísimo más grandes bandas mega hiper famosas que llevan miles, cientos de años o cuantos sean años siendo independientes y tienen que coordinar shows internacionales y vuelos y todo lo demás. Ser independiente viene de ser independiente. Del querer a tu producto tanto para querer hacerlo tú todo. Y no es que esté mal ser independiente o dependiente de una disquera, un promotor o lo que sea. O sea, hay bandas que yo admiro demasiado que están firmadas con las disqueras más grandes del mundo y eso no tiene ningún problema. Pero entonces los retos que te enfrenta como alguien independiente es el simple hecho que tú tienes una buena canción, ahora ¿cómo la grabas? Exactamente. Ok, tengo 5 buenas canciones donde me presento. Ahora, conseguí un show. ¿Cómo llego? Ah no, pero me hace falta el amplificador de guitarra. ¿Cómo lo consigo? Un artista independiente tiene que abarcar todo eso. Y me imagino que grandes artistas que ya hoy en día están firmados con grandes disqueras también pasaran por eso. Entonces me imagino que ser independiente es todo, es el comienzo de todo. Exactamente. Ahorita tomé el tema, bueno, el adjetivo independiente, pero ahorita vemos que ya todas las bandas hacen de su producto, de su proyecto algo total. Ya no veo un productor que diga ¿sabes qué? Tú eres la ficha roja, tú eres la ficha verde, se me visten así y sale en escenario. Y ahorita toda la acusión creativa, musical, publicitaria y de todo viene del talento. Claro, hoy venía mucho más que antes, claro. Antes tenían como Motown, Motown era una fábrica. Tú cantas, tú compones, y fueron hits y movieron el mundo entero. Exactamente. Lo hace más personal ser independiente por el momento, por lo menos. Es más personal el toque que tú le puedes dar a tus fans, es más personal el toque que tú le puedes dar a tu música. Yo creo que va por etapas. O sea, hay etapas donde depende de que artista quieres ser y hasta donde quieres llegar. No creo que ninguna es mala, todo tiene sus pros y sus contras. Tanto ser independiente como estar firmado en una disquera. Exactamente. Digo, porque dentro de una disquera ya te da como que la solvencia, de no preocuparte por ciertas cosas y ahora preocuparte por cómo vas a llegar o cómo vas a mantenerte ahí. Claro. Y al momento de estar, pues no en ligas, no lo divido en ligas, sino en un contexto totalmente diferente. Dices, ok, ya conseguí este show, este show, este show, perfecto, ahora cómo nos vamos a mover, cómo vamos a hacer esto. Y también, digo, muchas veces la gente que hace música desde hace diez años o más para acá, tiene que hacer dos cosas. Tiene que trabajar para vivir y trabajar para hacer música. ¡Uff! Y es algo complicadísimo, ¿no? Digo, muchas veces la idea de uno como músico es decir, ¿sabes qué? Quiero que me paguen por esto. Quiero que me paguen por lo que amo, por lo que se hace. La idea es hacer música para vivir. Exactamente. Y que muchas veces es complicadísimo. Ese es el sueño de todos. Así es. ¿Cómo se las ha visto, notas o no? Ahorita que dicen, Nueva York, Barcelona, México, Israel. Bueno, hemos tenido mucha suerte. Muchísimas gracias. Te lo juro, me la quitaste la boca. Y digo, así somos unos suertudos. O sea... No hay otra, hermano. Hemos tenido mucha suerte que en cada lugar donde amamos hemos tenido mucho apoyo. Y aquí en México tenemos mucho apoyo. Y... Y gracias a Dios hemos podido hacer esto y dedicarnos plenamente a lo que es la música. Sí. Durante épocas, tú me vías a mí con dos trabajos. Harían con dos, tres trabajos también. Terco, nuestro bajista también. Dos, tres trabajos a la vez. Eh... Por el hecho de que... No es fácil, como dices tú. Pero... Eh... Gracias a Dios hemos tenido muy buena suerte. Muchísimas gracias. En todas estas etapas. Bien sea patrocinantes. Bien sea gente que apoya a la banda. Y que... Yo creo que... Y... O sea... El público. La... La... La banda tiene... Tiene dos factores. En otras o notas, ha tenido mucha suerte en dos aspectos. En el primer aspecto, a nuestro favor, es que hemos sabido aprovechar unas oportunidades. Y en el segundo, es que hay gente que ha creído en nosotros. Y ese segundo factor, es el factor el cual nos tiene hoy en México. Y es el factor por el cual en los próximos cincuenta años de nuestra vida vamos a seguir haciendo esto. Porque hay gente que cree en nosotros. Desde esa persona que dice, ¿sabes qué? O sea, por la misma razón que estoy aquí hoy. Es porque alguien cree en nosotros. Y por el simple hecho que el día de mañana alguien va a comprar un disco. Es porque alguien cree en nosotros. Entonces... Eso... Eso es... Lo que... Lo que... Lo que te va a llevar a donde tú quieres llegar. Sea la fama. Sea vivir de esto. O sea... Simplemente poder tocar por diversión. Si la gente cree en ti. Y cómo haces para que la gente cree en ti. Y es empezando a creer tú en ti mismo. Y por más cliché que suena, no tienes de otra. Porque tú te paras en la mañana. Y tú puedes tener tres trabajos. Pero si tú todavía tienes la fuerza para componer una canción de noche. Y saber de que eso de aquí a dos, tres años va a valer algo. Y no monetariamente. Sino que va a valer tu sueño. Eso es creer en ti. Y eso pesa mucho. Porque... A veces tú dices, ¿qué? O sea, estoy trabajando. De verdad voy a componer una canción ahorita. De verdad me voy a poner a tocar. De verdad lo voy a hacer. Si no voy a llegar a ser famoso. Una canción más, una canción menos en el mundo. No. Si tú realmente crees en ti. Míranos hoy en día. Y ahora, ojalá nos veas en 20 años. Ojalá. Exacto. Y además, este ambiente, esta profesión que se escoge muchas veces. Es de las... Muchas veces dicen, ay es que eres músico, sexo a drogas y rock and roll. Ojalá. Si, güey. Digo, yo creo que es de las... De las profesiones o... Bueno, no profesiones. Sino del estilo de vida que tomas. Creo que es un poquito más complicado. Pero sobre todo que lo disfrutas y es divertido. Claro. Yo me he sorprendido del rock en México. Casualmente la gente es mucho más sana de lo que me imaginaba. El rock, el rock en México es gente muy amable, gente muy sana, gente muy cooperadora. De verdad que nos han ayudado muchísimo. Y hemos conocido muchas otras personas, otras bandas que ves como luchan por estar en esta vida. Casados, con hijos. Que se van al otro lado del país. O sea, vicios es lo menos bienvenido hoy en día en este tipo de... Esto ya es un trabajo, esto ya es... Y lo tienes que amar, o sea, si lo amas, pero si es un trabajo, estás perfecto. Exacto. Muy bien. Y, pues bueno, ¿qué consejo? Ahorita digo que en la posición que está en Otas Sonotras de todo lo que ha pasado. De todo lo que ha vivido en estos tres años. Que le puedan dar a ese chavito de 15 años que está diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero ser músico. Yo quiero ser una banda. ¿Sabes qué? Mi primo compró una batería, se la trajeron los Reyes Magos. Y queremos... Esa es buena. El niño es Jesús. El niño es Jesús. Por favor. Aguanta, este es el consejo. En verdad... Acuéstate a llorar. El mejor consejo, en verdad, es que aunque en verdad se ponga difícil la situación, porque se pone difícil la situación, es no rendirse y seguir adelante. Hermano, la situación se pone difícil a diario. O sea, es inexplicable la cantidad de cosas que tiene que pasar para que al final del día te montes en un escenario y cantes lo que quieres cantar. Lo que tiene que pasar para que tú pases 20 minutos en un escenario son otras 23 horas y 40 minutos de dramas, de desastres, de esperas, de caminar, de cargar, de confusiones, de cancelaciones. Eso viene porque viene y por años. Eso no se detiene. No, nosotros estuvimos en la gira pasada que estuvimos aquí en México, vimos una banda de niños que los bajaron de un escenario y a mí me rompió el corazón. Tenían como 15 años y están tocando la música, no acuerda, no están de acuerdo al lugar. Y el dueño del lugar los bajó y la promotora dijo, sabes que los estás bajando, vámonos aquí. Los niños con el corazón roto, llorando. La bajita era una niñita súper tierna. A mí me rompió el corazón por completo porque yo lo veía a mi infancia, pero si ellos supieran lo que viene más adelante. Claro, si ellos dejan pasar eso, lo que viene es eso multiplicado por 10 y después lo que viene es hasta que de repente llega algo bueno. Yo creo que para poder vivir de esto tienes que pasar pruebas y son parte de las pruebas que tienes que pasar. Yo lo llamo la ley del filtro, es una teoría que estoy elaborando con respecto a la industria de la música. Son aquellos que se mantienen. Y el mundo te va filtrando con, te da un hijo, te pone trabajo, te da oportunidades. Pero si tú te mantienes en esta línea recto, recto, recto y estás dispuesto a poner la música por encima de todo. Bueno, si vas a llegar a donde vas a llegar, pues si te gusta o no vas a llegar allá. Exactamente. Y fíjate que eso de los filtros es muy cierto, muchas veces dicen, es que es la industria. Sí, quizás es la industria musical, pero también son las trabas que te pones. Claro. Porque muchas veces uno como músico debe decir, ¿sabes qué? Pues no se puede, ahora lo agarro y con más fuerza, ¿no? Como estos chicos de 15 años, digo, se atreven a subir a un escenario a los 15 y que tienen todo en contra, carajo. O sea, en 3 años, si agarras todo eso como experiencia, te puedes enfrentar a Sansón. Exacto. ¿Cuántas veces a nosotros no nos vino la policía a bajar de escenarios? La policía. Y ya éramos jóvenes, salió del ejército, carreras, tratando de buscar un lugar en el mundo y, o sea, tienes un bajista de 24 o 25 años que decís, hermano, yo tengo 25 años para que esté viniendo a la policía a sacarme un lugar que estoy tocando muy alto. O sea, por favor, pongamos las cosas en perspectiva. Pero si tú sigues para adelante, no hay nada que te pare, nada, nada. Exactamente. La neta, eso sí es muy cierto. Y, pues bueno, sobre todo ahorita que comentamos todo esto que pasa en las bandas independientes, le decimos al público, no deje de apoyar a bandas nuevas. Claro que sí. La neta, siempre he dicho, la escena está puesta, pero la escena también la hace al público. Si la gente solamente da un like en una página de una banda y no le da un seguimiento... En la nuestra, en la otra. Por favor, señores. Ajá. Y este, y no le da seguimiento a esa banda. Si los tiene a tres cuadras en un bar o en este, o en algún foro y no va a verlos, pues... Digo, nada más ese like de Inerte. Claro. Ese apoyo que Inerte y las mismas bandas estarán reciclando hasta que lleguen nuevas, nueva sangre y pueda entrar a la escena. Yo te digo algo, nosotros en nuestra página, o sea, con los tres años que tenemos y el recorrido que hemos tenido, hemos tenido la suerte de tener varios likes. Y todavía, hasta el día de hoy, cada vez que yo veo uno, yo me pongo como un nimito de tres años y creo, mira, demuestro a todo el mundo. Cada like es una celebración. Es una celebración. Van unos cuantos miles y cada like es una celebración. No te estoy mintiendo. Cada comentario es un disfrute de la banda. ¡Ey, mira lo que comentaron! Que por cierto, es el último comentario. No, y fíjate qué chido, ¿no? Porque sabes... Así que, lo importante es saber de dónde vienes para... Bueno, no olvidar de dónde vienes para saber a dónde vas. Nunca... Nunca... Tener la nariz bien alta. Siempre... La cabeza abajo. Exactamente, señores. Algo... Vámonos con una rola. ¿Cuál... ¿Cuál falta? ¿Cuál falta? Tenemos dos todavía. ¿El pueblo Feeling Fine? Eh... No, tu cuerpo. El pueblo y tu cuerpo. Bueno, dale, dale. Con tu cuerpo y Feeling Fine. Ok, dale. Con tu cuerpo. Con tu cuerpo, tu cuerpo buenísimo. Tu cuerpo fue el primer single del... No, el segundo single. El primer video de ustedes. Oh, matemático. Pues vámonos con esto. Es tu cuerpo. Ellos son otras, son otras, señores. Y... No se despeguen. Todavía tenemos un cachito de entrevista. Todavía tenemos bastante música. No se vayan. Yo no tengo nada que hacer en mi casa. No me quieren. Entonces aquí salimos un rato. Vámonos con esto. Verde Acido. No le campes. ¡Ahhh! Notas o notas. No. Bien, entonces. Ya estamos de rebote, señores. Eso que escuchamos fue tu cuerpo. Notas o notas. Yes. ¿Fue el primer sencillo? Eh... Fue el segundo sencillo. Segundo sencillo. El segundo sencillo. El primer video del segundo disco. Exacto. Es matemática. Es que el primer... El video del primer single lo sacaron... Lo sacaron... La gente de Converse. La gente de Converse. En Nueva York. Que fue la que patrocinó el disco. Y entonces... Ay, y fíjate que chido, ¿no? Que gente así diga... Eso es que yo le puedo hacer este proyecto. Fue hermano. Eso es. En realidad fue una competencia que ganamos. Por internet. No, no. Fue una aplicación online y le dan un chance a bandas. O sea, no supimos contra quién competimos realmente. O sea, porque no te dicen quién está. Sí, no te dicen quién. Es anónimo, pues. Exactamente. No, que bien. Y pues bueno. ¿Qué es lo que viene ahorita? Ya lo había hecho al principio. Pero para la gente que tal vez, este... No se conectaba. ¿Qué es lo que viene ahorita para Notas o Notas en México? Presentaciones. Este... Pues bueno. Todo lo que van a hacer ahorita. Por favor. ¡Vamos a pasarla bien! ¡Vamos! La presentación, eh. La presentación, uno. Vamos a estar en el RR mañana. Vamos a estar en el cine de Azcapotzalco mañana. Tenemos dos presentaciones el día de mañana. Eh... Y bueno. De ahí en adelante vienen varios festivales. Varias fechas. Todo en nuestra página web. Estamos... Sí, sí. Estamos visitando muchas universidades y muchas escuelas. Así que lo mejor... Sí. Siempre, siempre en nuestra página web. En Facebook. De una persona otra. En el Twitter. En el... En la página. Sonotro.com. Pueden revisar todas las fechas. Está todo posteado ahí. Estamos entre un tour de universidades. De escuelas. De bocas. Y festivales. Como lo que es el BocaFest que vamos a estar. Y como lo que es el Chico Rock que estuvimos ahorita. Como fue el Cervantino. Cervantino que estuvimos también. Acabamos de volver de ahí. Y... Sabroso. Va a estar bien bueno. Lo más importante para nosotros en este momento es que tal vez la gente se acuerde de nuestro nombre. Notas son otras. Y... Y búsquenos. Donde sea. Google. Yahoo. Twitter. Facebook. Segundamano.com.mx. Mercadolibre. eBay. Amazon. Lo que sea. Lo que sea. Básicamente. Lo importante para nosotros es acompáñanos en esta aventura. Aunque no puedan llegar a algún toque o aunque estemos cerca de ustedes. El simple hecho de escuchar una de nuestras canciones. La vean. Que se sientan identificados. Únanse. ¿No? La verdad que para nosotros significaría el mundo entero. Que bien señores. La neta. Y... Fíjate que algo que tengo que rescatar de notas o notas. Así como en una pequeña editorial. Es... Que son personas muy sencillas. Gracias. Y... Y neta que qué chido encontrar gente sencilla. Que... Ha camellado en todo esto. Que le ha dado. Y... Es chidísimo eso. ¿No? O sea que... Que encuentres todavía ese tipo de gente. Porque neta. Y se lo decimos a la gente del público. Hay mucha banda que... Se sube en un tabique. Fum. O sea. Marea de papa abajo. Hay mucha gente que ya tiene 3, 4, 5 tabiques. Y dice. Sigo como si nada. ¿No? Y eso es muy chido. O sea. Porque sabes a dónde vas. De dónde vienes a dónde vas. Es que no. El punto es que si tú empiezas de cierta manera. Con tu música. La idea es ser ti. Ser tú. No tienes que cambiar por... Por la famo. Por lo que sea. O sea. No tienes que cambiar por nada. Ni por dónde estás montado en el mundo. Tienes que ser siempre... Quien tú eres. Una vez más. La ley del filtro. Tú eres tú hermano. Tú sigas hacia adelante siendo tú. Es imposible que te paren. Que no me te maten. Pero... Esa no es la idea. Bueno. Ten cuidado de lo que piensas. Exactamente. Y pues bueno. ¿Dónde la banda puede... Este... Redes sociales. Facebook. Twitter. Páginas. Siempre. Lo más importante. Como dije antes. Es recordarse del nombre. Y en siempre. Notas sonotras. Notas sonotras. Donde sea que lo busquen lo van a encontrar. Bien. Créenme que nos hemos asegurado que hasta si lo busquen en Mercado Libre lo van a encontrar. De plano. El Mercado Libre como van a estar. A veces. A veces. A veces ponemos a Sound. Se vende uno de ustedes. Es independiente la banda. Necesitamos dinero para muchas cosas. Lo sabíamos. Sí. A mí lo ponen a Mercado Libre. A Arian lo ponemos en la calle ahí en Escapotzalco. Y... De algún lado tiene que salir el dinero. Claro. De algún lado sale. Exactamente. No, pero siempre. En todos lados donde nos consigan. Facebook. Twitter. SoundCloud. Tienen descargas gratuitas para todo el mundo. Por supuesto. En la página web. Notas sonotras.com es lo más simple. Ahí está absolutamente toda la información que busquen. Perfecto señores. Muy, muy bien. Digo. Como comentario final de... De... De un servidor es... Buena música. Gracias. Digo. Nunca se le invita a una banda a este programa. Que... Digo. Suena bien tonto. Pero que... Que no me agrade. Porque digo. Si voy a escuchar dos horas a una banda. Digo. Pues que me guste. Carajo. Que se sienta. Que tenga ganas de entrevistarla. Y no por eso estoy diciendo. No hemos invitado a muchos. No. Porque no me gusten. Digo. También hago esa aclaración. Ustedes bien. Ahí. Banda que quiera. Que estar aquí en el proyecto. Por favor. Igual. Igual que ellos. No somos mamilas. Ni mucho menos. Échenos un... Este. Un inbox. O cualquier cosa. Atendemos todo. La verdad. Digo. Que en ocasiones. Por falta de tiempo. Pues no. Digo. Nos tenemos que dedicar a otras cosas. Pero. Este. Siempre va a haber cabida. La verdad. Siempre va a haber cabida. En este proyecto. Muy buen programa. Lo único. Lo único que hacemos. Este proyecto. Es por amor a la música. Digo. En algún momento. Deje de ser músico. Pero vuelvo en esta cosa. Entonces. Nunca lo dejas de ser. La música te sigue. La música te llama. Y te jala. Para todos lados. No. Exactamente. Pues vámonos. En el mundo. Claro que si. Claro Chihuahua. Bueno. Muchas gracias. Hermanito. Muchas gracias. Ellos son otra. Son otra. Síganles la pista. Ahí nos vemos. No. Es cierto. Quédense con música. Ahorita les vamos a por la música. No. 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 Gracias por ver el video.